¿Qué es el balance de los trabajadores de la industria? Esto es un ciclo que se va a ver afectados todos, todos nos vamos a ver afectados. Es decirles que sí nos va a afectar a todos. ¿Por qué razón? Porque de esta industria llega un gran rubro de dinero para la alcaldía, la gobernación, vienen las regalías, los impuestos. Al verse eso diezmado, eso va a afectar y va a transcribir en desempleo, va a transcribirlo en pobreza, en miseria para nuestra región que tanto necesita de que se genere empleo. Presidente, por favor escúchenos. Estamos de acuerdo con que haya una reforma, estamos de acuerdo con que haya una transición energética, pero hay que hacerla consensuada, hay que hacerla de manera muy eficaz para no haberse afectado los empleos, para no haber afectado la mano de obra y el comercio en nuestras regiones petroleras. Bueno, invitamos a todas las personas a que por favor puedan de alguna manera expresar su rechazo a esto, porque esto no va a afectar solo a los de la industria del petróleo, esto nos va a afectar a todo el pueblo colombiano. El rubro más importante de nuestra economía es el petróleo. Démonos cuenta que en dos meses, en menos de 60 días, la devaluación de nuestra empresa insignia, que se llama Ecopetrol, va en más del 52%. Nuestro peso va en caída libre. Por favor, responsabilidad con nuestra economía para que podamos seguir generando empleo y poder seguir viviendo sabroso.